El Consejo de Estado Siete personajes se postularon a este cargo Entre funcionarios y contratistas de la carne Casi ninguno, por lo menos el 90% de ellos No cumplió requisitos en cuanto a estudios, formación y experiencia Todos descartados Pero suena un nombre El asesor jurídico de la entidad Martín Alonso Restrepo Que cumple los requisitos Y según nos dicen, sería nombrado en calidad de encargado En la próxima Junta Directiva Extraordinaria de la Cárdenz Para tener en cuenta También estaba entre los aspirantes Postulantes a este encargo El señor Julio Izaza Pero fue descartado porque inhabilitaría La aspiración de su hermano al Senado Carlos Humberto Izaza Es decir, por familia le tocó marginarse Pero digamos que ya hay un nombre sonando Y toma fuerza para ese encargo en la cárder Segundo, campanazo Duro pronunciamiento del hoy representante Y aspirante a repetir curule en la Cámara de Representantes Por el partido de la U Vivir Burgos Por estos días estaba como alejado de los medios Digamos en sus equipos de trabajo Tratando de acercarse a la comunidad Para ganar adeptos Ha salido fuerte a cuestionar La administración de Pereira de Juan Pablo Gallo Ha dicho que por lo menos 300 subsidios De vivienda de interés social BIPA Se habrían perdido ante el gobierno nacional Por falta de trámite Por no cumplir los requisitos Por no presentar los proyectos Y hacer las gestiones necesarias Ante el gobierno nacional Para acceder a estas ayudas De ser cierto Lo que denuncia el representante Burgos Sería complicado Porque va en contravía Con las políticas de apoyo y respaldo A los sectores más desprotegidos En la capital rizaraldense Tercer campanazo Se mueve fuerte el tema de cambio radical Aquí en el departamento de Rizaralda En cabeza de la esposa Del ex vicepresidente Y hoy candidato presidencial Germán Vargas Lleras Luz Marina Zapata De origen rizaraldense Pereirano Le han encargado a ella la tarea de liderar De ser la cara amable De tratar de acercarse a la comunidad Aquí en el departamento de Rizaralda Ya que hay bastante resistencia En el departamento Frente a la aspiración De Germán Vargas Lleras Igual Ratificado por las mismas mediciones Nacionales y regionales Que no despega No pega el tema de Germán Vargas Lleras En esta región cafetera Aquí hay que reconocerlo Es muy fuerte El candidato del uribismo Aunque también ha tomado fuerte La aspiración del ex gobernador de Antioquia Sergio Fajardo Hay que tener en cuenta Que también se va moviendo El tema de candidaturas Allá no se están centrando En el tema de Cámara o de Senado Lo dan por descontado En Cambio Radical Están concentrados En el tema de la campaña presidencial Y le han solicitado Desde Bogotá Al mismo director de Cambio Radical En Rizaralda César Castillo Que sea un poco Que sea el ex viceministro Y ex gobernador de Rizaralda Carlos Botero Quien lidere y trate de aglutinar Esfuerzos en torno a Cambio Radical Pero a decir verdad Está generando bastante resistencia A ese tema Lo tendrán que evaluar En las toldas de Cambio Radical Hoy suena en la campana Los periodistas Hoy 9 de febrero Es nuestro mensaje De felicitación A todos los colegas Que diariamente Y con responsabilidad Cumplen la tarea De informar De ser los notarios De la historia Aquí en Pereira En Rizaralda En el país Tarea y ejercicio Que se debe hacer Con responsabilidad Porque nos debemos A la ciudadanía A la opinión pública Ellos son finalmente Los destinatarios Un abrazo fraterno Pero también Un llamado De reflexión Por la forma En que diariamente Se cumple esta tarea De informar Y formar Opinión pública Hoy nos suena En la campana Esa zozobra Que hay en el departamento De Rizaralda Y Chocó Con el anuncio Del ELN De ese paro armado Ya hemos escuchado Las autoridades De seguridad Que incrementan Operativos Incrementan Presencia Pero eso De todas formas No es obstáculo Porque Porque la ciudadanía Sigue con ese temor Frente a ese accionar Terrorista De este grupo Al margen de la ley Del ELN Ya se presagian Durante este fin de semana Y los próximos días Reducción En el servicio De transporte público Y también En la movilización Concretamente aquí Entre el departamento De Rizaralda Y el Chocó Síganos a través De las redes sociales A través del WhatsApp Compártanos Sus dudas Sus inquietudes Sus denuncias Con gusto Aquí las recibimos Recuerde que El que no está aquí Es porque no suena Sigue con No 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 Gracias por ver el video.